Cuba Información Bueno, vamos a comenzar con nuestro programa, vamos a arrancar hablando de la gira de Giovanni Sánchez en este caso por Estados Unidos y específicamente por la ciudad de Miami que era uno de los sitios donde seguramente ella pensaba recalar Así que vamos a comentar qué ha sucedido con todo esto Giovanni Sánchez en Miami Bueno, pues tenemos que decir en primer lugar que como en todos sitios ya sabemos que ha hecho una gran gira la bloguera y disidente cubana Giovanni Sánchez tanto por Latinoamérica, ha venido a Europa y al final ha recalado en, bueno en la gusanera podríamos decir en la gusanera, en Miami, digamos que es un territorio más apropiado para ella Es un ambiente natural, ¿no? Pues la han recibido también unos compañeros de una organización de Miami, de cubanos y otros que no eran cubanos porque yo he visto el vídeo y había norteamericanos también que la increpaban y estos pertenecen a una coalición que se llama Alianza Martiana y se reunieron frente a un edificio que se llama paradójicamente la Torre de la Libertad en Miami, ¿no? Entonces estos la increparon continuamente diciendo que se pronuncie sobre los cinco que por qué no condena a los terroristas que viven dentro de Estados Unidos que están justamente protegidos en ese territorio en el territorio de la Florida y más concretamente en Miami, ¿no? Bueno, y ella en todo momento pues ha estado muy bien protegida por Ileana Rosletinen y algunos otros de la gusanera y la verdad es que ella es bastante hábil y ha evitado hacer declaraciones o responder a preguntas comprometidas De hecho, una de las cosas que les increpaban los manifestantes y de la que ya se ha salido en todos los lugares ha sido el evitar condenar a los que atosigan a su patria porque realmente es una mujer que vive en Cuba que gana alrededor de 6.000 dólares al mes que está pagada por la Sociedad Interamericana de Prensa que es la patronal de todas las multinacionales de la comunicación, ¿no? Y en todos los lugares donde ha ido se ha encontrado con manifestaciones con gente que le pedía que hiciera declaraciones que dijera la verdad, que condenara al terrorismo y ella en todo momento los ha evitado De hecho, sí Concretamente, como tú manifiestas el cinismo de Joanes Sánchez no tiene límites ante una pregunta directa de la enviada de prensa latina que le manifiesta que ¿por qué no condena, por ejemplo, a Posada Carril? Es decir, a un terrorista confeso, probado que no es fruto de ninguna especulación ni del gobierno cubano ni de quienes de alguna manera estamos vinculados a la isla y su revolución sino que es, como decíamos, el autor confeso de un asesinato del vuelo de Cubana de aviación donde hubieron 73 fallecidos que a veces lo tenemos que repetir mucho, es cierto pero porque es lo que hay, ¿no? Y ante eso las palabras de ella son Voy a leer textualmente Soy pacífica y repudio a todo aquel que utilice la violencia ¿Esto qué se llama? Esto es una evasiva Esto es citar un lugar común Y lo que tú decías y que nos extraña mucho porque no se señala con la fuerza supuestamente que le da a ella su lucha por la libertad ¿Por qué no se señala con fuerza esto, no? Tú mencionabas también con qué persona se refiere El diario Tercera Información señala una de las varias reuniones que ha tenido quiénes son los que están ahí, ¿no? Entonces nos dice, igualmente, vamos a citar textualmente que a la famosa bloguera la esperaba en la acera el representante Joe García como un ramillete de flores blancas bueno, eso es anecdótico, ¿no? La congresista Ileana Ross Letinen, ¿no? Y Mario Díaz Ballard Se reunieron en una reunión en este caso, por ejemplo, un lugar en el que estaban realmente los tres que sabemos lo que implican no solamente en su relación a Cuba sino en su posición una posición de la derecha recalcitrante norteamericana y pues está ese adagio, ¿no? que dice, dime con quién andas y te diré quién eres Sí, de hecho, ha habido, es una cosa extraña que una persona que vive en Cuba la halague justamente el asesino del Che un hombre que se llama Félix Rodríguez que fue un agente de la CIA y que fue el que identificó y decidió el asesinato del famoso guerrillero que pensaron que lo iban a eliminar y lo convirtieron en un mito, ¿no? Y este hace unos halagos a la bloguera Dice, dio unas declaraciones al canal 41 de Miami y aseguró que Joani Sánchez es admirable La forma la forma en que está haciendo su labor es admirable O sea, un hombre que ha trabajado la mayor parte de su vida para la CIA que ha estado implicado en Latinoamérica suponemos que no solamente en el asesinato del Che sino de muchos otros va y halaga a una señora que viene de Cuba Un poco sospechoso sí que es, ¿no? Sí, sí Y además este hombre dice que que la labor que está haciendo es muy importante porque está haciendo muchísimo daño al gobierno cubano cosa que que dudo de que eso sea así Hay que decir que este este sujeto que no no tiene otro calificativo es parte integrante de la brigada dos mil quinientos seis del ejército que invadiera Cuba en los años sesenta por la por Bahía Cochinos por la zona de Playa Girón Sí O sea que con eso podemos tener una idea de qué tipo de personajes alaban a una señora de esta catadura Bueno, Salva nosotros hemos ido siguiendo de alguna manera la la andadura de 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 lo hemos dicho es algo que de pronto empezó mal no empezó como querían y realmente no ha podido ir a mejor efectivamente en Miami ha sido portada de tres ediciones me parece de de uno de los periódicos de la derecha de Miami del Miami Herald y también ha recibido como un regalo la bandera norteamericana es importante señalar que para nosotros yo creo que en esto puedo hablar a nombre del equipo de Cuba Información el pueblo y la nación norteamericana como todos los pueblos del mundo son pueblos hermanos son muy gratos pero que al mismo tiempo no podemos cerrar los ojos a que están gobernados por una serie de corporaciones que hacen un una rapiña sobre el mundo entero y precisamente la forma en que es recibida Joani Sánchez la forma y las personas que le entregan esta bandera a Joani Sánchez precisamente lo que han conseguido es hacer evidente algo que nosotros ya habíamos denunciado durante muchas ocasiones y es decir que Joani Sánchez no es ninguna bloguera independiente no es la imagen que quieren formar de ella una persona que lucha desde sus modestos esfuerzos basada en las nuevas tecnologías para tener una voz que supuestamente no la tiene en Cuba sino que realmente lo que representa es un peón tal vez un alfil no llegará una dama ni algo más un peón adelantado un peón adelantado realmente en el del imperialismo de lo peor que tiene el gobierno norteamericano en este momento yo me pregunto si es que alguien aprovechará y yo creo que agradeceríamos mucho a los televidentes de Cuba Información si es que nos comenta por un lado si alguien le pregunta qué pasó con la entrevista falsa a Barack Obama Obama y claro mejor aún a ver qué responde seguramente podría si le llegan a preguntar eso igual responderá con alguna evasiva como en esta ocasión hay cosas que uno muchas veces le llaman a la reflexión una persona que de pronto empieza a recibir premios por parte de multinacionales de la información periódicos como El País y otros así que son de un grupo multinacional que a la vez los grupos multinacionales de la información son de bancos que son los implicados en las mayores estafas de este siglo y del pasado los que han llevado al mundo a una crisis de muchas características ¿no? de una gran caladura una persona que viene a Europa y pide en Europa que se endurezcan las las sanciones contra su país por parte de la Unión Europea ¿qué podemos pensar de una gente de esas? que dice que ama la libertad ¿qué tipo de libertad ama esa señora? ¿y qué libertad pide para los cubanos cuando está pidiendo que les extrujen todavía más? si es una nación pequeña que no tiene recursos que no tiene capacidad para hacerle daño al imperialismo yanqui bueno si es verdad que le hace daño al imperialismo yanqui porque Cuba tiene una cosa que es su espíritu solidario y eso ya desde la segunda declaración de La Habana que dice Fidel ¿a qué le tiene miedo el imperialismo? el imperialismo le tiene miedo a que se extienda ese espíritu a que se vea que hay otra forma de hacer en las personas que no todos somos unos puñeteros egoístas educados bajo unos parámetros concretos sino que hay gente que es capaz voluntariamente de dar su corazón y más y eso es a lo que realmente le tiene mucho miedo el imperialismo que se extienda ese espíritu que el Che extendió por toda Latinoamérica y el mundo y por eso se convirtió en un mito efectivamente hay mucha gente que a veces compañeros nos critican y nos dicen pero basta ya de dedicarle tiempo a Joani que no lo merece o no hace falta pero realmente hay que recordarle a los oyentes lo que tú decías Salvador Joani Sánchez es una pieza fundamental en una estrategia del imperio de intentar formar una nueva primavera verde como eran estos movimientos que hubieron las revoluciones de colores las revoluciones de colores y todo eso y por eso como tú decías Joani Sánchez escribe en el diario El País tiene un cargo no me acuerdo de la Sociedad Interamericana de Prensa ha recibido una gran cantidad de premios incluido el Príncipe de Asturias por citar alguno y es por eso que nosotros tenemos que utilizar nuestros medios también para hablar de esto cuando sería más grato hacer como vamos a hacer en el día de hoy también hablar por ejemplo de lo que tú has dicho la gran solidaridad cubana en el resto del mundo que es por ejemplo el legado del Che o hablar sobre otros temas de América Latina que ahora mismo está en el ojo de todo el mundo porque es una de las pocas regiones del mundo que está enfrentando esta crisis exitosamente